Estamos de vuelta en Noti 13 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y nos trasladamos con mi compañero Juan Jesús Cruz Toledo que nos tiene todos los detalles sobre la liberación de estos elementos, ocho elementos que fueron retenidos hace prácticamente 13 días en frontera corosal y que hoy se dio la noticia de que bueno, serían liberados. Adelante Juan con tu reporte, muy buenas tardes. Así es Alejandra, buenas tardes aquí en la Secretaría de Pública y Protección Ciudadana de Nación Tuxla Gutiérrez. Obviamente la situación de ocho policías ha retenido hace más de 12 días. Nos reunieron con familiares para que al respecto nos comenten esta situación. Hasta el momento, el gobierno del estado, ¿qué les ha dicho? ¿Qué les ha comentado? De la liberación de los ocho elementos que ya vienen en camino. Hasta el momento, pues esa es la respuesta, que ya vienen en camino y estamos a la espera de que arriben. Hoy en la mañana llegó un mensaje donde dicen que ya están siendo liberados en Palenque. ¿Esto es verdad? El asunto con los ocho policías, ¿qué les ha comentado la propia Secretaría o el gobierno del estado? Bueno, de la madrugada se sabe pues que estaban liberados, estaban en Palenque y de ahí pues ya venían hacia acá. Y después de los asuntos, pues nada, no nos han dicho nada. Conforma los 12 días, el día 1, tu familiar, ¿a dónde iba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué estaba en frontera corosal? Fue de partida. Llevaba como cinco días ahí. Y el día de que los detuvieron ahí, pues estaba elaborando, se podría decir que estaba elaborando. Bueno, hasta el momento, ustedes ya con esos casi 12 días, ¿qué mensaje le mandan al gobierno del estado? Que bueno, prácticamente se presenten comidas que ya están liberados, aún no sabemos muy bien la información. Pero, ¿qué les comentan o qué le pueden decir al gobierno del estado respecto de este tema? Pues ahora sí que fueron varios días de angustia, de espera y pues obviamente sí fue bastante tardado, como se movieron puellos. Pero ahorita, gracias a Dios, pues ya están libres, pero todavía falta que lleguen acá con nosotros. Llegando una vez tu familiar aquí en tus saludos, ¿ustedes qué van a proceder? ¿Qué van a hacer? ¿O solamente van a querer ver a su familiar y llevárselo a su casa? ¿Qué van a hacer? De hecho, nada más verlos y ahora sí que llevarlos a nuestros hogares. Obviamente, bueno, esta es una situación que no es la primera vez que sucede. Ya habido un tema anterior con lo mismo, con policías retenidos. Vemos que sí hay respuesta, pero respuesta tardía, ¿no? Así es, son bastante lentos, se podría decir, porque sí, son varios días de espera, de angustia y pues sí se ven bastante lentos. Bueno, esta es la información que se tiene, Alejandra, al respecto de los ocho policías retenidos en frontera con Rosal. Y nos da otro regreso contigo al estudio. Gracias, Juan, por tu reporte. Bueno, pues ahí tiene lo que dice una de las familiares sobre esta situación. Ya se lo comentábamos desafortunadamente, ellos lo decían, se tuvieron que hacer que durante este fin de semana, en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para entrar a una charla con él y pedirle que agilizara este proceso. Desde la madrugada ya se tiene conocimiento de la liberación, sin embargo, aún estaban a la espera. Hay una vía que ya está liberada frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que la de Poniente a Oriente. Sin embargo, hasta hace un par de minutos, la de Oriente a Poniente todavía seguía tomada hasta que ellos no tuvieran a sus familiares consigo.